Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te pierdas nuestro canal. Muchas gracias. Revista Mundo Agitado arrevelan impactantes confesiones de la madre del famoso actor Alili Brahim. Alili Brahim, uno de los nombres favoritos del mundo de las revistas, ha vuelto a convertirse en el tema principal de la agenda con las impactantes declaraciones de su madre. La madre del famoso actor llamó la atención con su comunicado tras un traumático suceso vivido por su hijo. La madre del actor Alili Brahim era conocida por vivir alejada del público desde hace años y ser conocida por su privacidad. Sin embargo, tras el reciente incidente vivido por Alili Brahim, rompió su silencio e hizo unas impactantes declaraciones. Mamá conmocionada, a Alil ya no puede confiar en nadie. En declaraciones a la prensa, la madre afirmó que su hijo fue traicionado por la persona con la que mantenía una relación y que este suceso dejó profundas cicatrices en Alili Brahim. La madre dijo, Alil pensaba que había encontrado el amor de su vida, pero esta relación se convirtió en una gran destrucción para él. Ya no podía confiar en nadie. Expresó que se encontraba en una crisis emocional. Se acabaron los planes de matrimonio, ya no puede casarse. La madre del famoso actor dijo que su hijo archivó por completo sus pensamientos de matrimonio después de esta dolorosa experiencia y decidió mantenerse alejado de las relaciones. La madre ha declarado, Alil no vuelve a pensar en casarse. Este suceso fue un gran trauma para él y evita por completo las relaciones. Describió el estado emocional de su hijo. El círculo cercano de Alil y Brahim está intentando apoyar al famoso actor en este difícil periodo. Sin embargo, las declaraciones de la madre muestran lo profundo que es el colapso emocional de Alil y Brahim. El mundo de las revistas espera con impaciencia ver cómo superará el famoso actor este difícil proceso. Tras esta impactante declaración, la curiosidad por saber qué pasará en la vida de Alil y Brahim y cómo continuará su relación también es grande. Parece que el mundo de las revistas seguirá hablando de los ecos de este suceso durante mucho tiempo. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!